En ese documento constan dos propuestas para declarar en emergencia vial a la SUAI. La primera es dejar de cierto aquella obra que se pretende hacer en el acceso sur de la ciudad, donde el gobierno pretende invertir entre comillas 250 millones de dólares. Estamos planteando que ese dinero pueda ser invertido prioritariamente en las vías de la provincia de la SUAI que se encuentran en mal estado. Lo segundo que propone el político Sebastián Ceballos es que las vías de la provincia entren en el sistema de mantenimiento por competencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. ¿Qué significa esto? La vía Cuenca Santa Isabel, la vía Cuenca Molleturo-Naranjal, la Cixix Chigüinda-Gualaquiza y la Gualaceo-Limón. Deberían entrar en ese proyecto de la CAF. Y es que para el subdirector de Unidad Popular se requiere 500 millones de dólares para superar los problemas en los más de 6.000 kilómetros de carreteras que tiene a SUAI, un valor superior al que pretende entregar el gobierno nacional, 30 millones de dólares. En el caso de las vías estatales, la Gualaceo-Limón, la Cixix Chigüinda-Gualaquiza, tenemos el tema de la Cuenca Santa Isabel, Girón-Santa Isabel, la Cuenca Molleturo-Naranjal, todas estas que son vías estatales. Sin embargo, también deben entrar en la declaratoria de emergencia la conexión de los cantones o cabeceras cantonales con las cabeceras parroquiales. Les voy a poner un ejemplo, la vía El Valle. Para lo que solicitaron el respaldo de la máxima autoridad cantonal Pedro Palacios y la prefecta Cecilia Méndez. Caso contrario, todo esto podría llevar a movilizaciones, indicó Ceballos. Liliana Llanes, Unción Televisión.